Al final todo esto se hace en manera continuada, de manera que es una vez y otra vez y otra vez. Yo creo que al final se lo tiene que plantear la Asociación de la Guardia Civil, actuar contra quien dirige el propio Ministerio, porque no siempre va a estar ahí. Es decir, estas inquinas personales, porque al final cala en la sociedad de que son inquinas personales, no se pueden aceptar. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son un pilar de nuestra sociedad. Todos los necesitamos de vez en cuando y todos acudimos a ellos para que defiendan la propia sociedad. Son un baluarte independiente, que no tiene que estar al servicio de ninguna clase política y por lo tanto hay que proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sea la Guardia Civil o la Policía Nacional. Que un político de la naturaleza que sea actúe de manera incidiosa contra un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se puede permitir. Y tiene que haber una actuación directa. Entonces es inadmisible. ¿Es inadmisible en un sistema democrático? ¿Ustedes se imaginan en el Reino Unido que el ministro del Interior actúe directamente contra los agentes de Scotland Yard? Que le diga que vulnera la ley, le dicen que no, que no puede vulnera la ley y a partir de entonces tenga represaria. En el Reino Unido el ministro del Interior estaría cesado o si no habría dimitido. Vamos.